Muy buen día, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar en nuestro querido curso de química lo que es el tema de modelo atómico actual. ¿Sí? Muy bien. Con tu profesora de siempre, Santiago Mangladis. ¿Empezamos? Muy bien. Vamos a hablar sobre el átomo actual. ¿Sí? ¿Qué más es? Es la máxima unidad de división, digamos, de la materia, es la parte más pequeñita, por decir así. Es la unidad mínima, ojo, de un elemento químico. Claro está que tiene que conservar sus propiedades. ¿Qué más? Está compuesto, ojo, por dos partes. Uno que es la parte central, voy a poner el puntito rojo. Acá está. Listo. Uno que es la parte central, que es esta parte de acá, por favor, observa bien. ¿Sí? Que va a ser el núcleo. ¿Sí? Y el núcleo va a estar compuesto, ojo, de química, de protones y neutrones. ¿Sí? Y otra parte más externa, esta parte de acá que están orbitando, así como nuestros planetas, van a ser los electrones que van a estar orbitando alrededor del núcleo. ¿Sí? Ok, sigamos. Vamos, dice, el átomo actual, vamos a ver acá, ojo, recuerdo, estoy recopilando lo que he dicho. Acá tenemos lo que es el núcleo. El núcleo está de, digamos, conformado por protones y neutrones, y la parte externa de electrón. ¿Sí? Igual que esta de acá. Recuerda también que las cargas negativas van a ser los electrones, y las cargas positivas los protones. ¿Sí? Vamos a ver entonces acá el núcleo, la parte central de acá. Dice, y vamos a ver una comparación con lo que es la nube eléctrica, la parte donde están los electrones. ¿Sí? Alrededor del núcleo. Dice, el núcleo representa el 99.9% de la masa atómica. ¿Por qué mis? Porque obviamente están dentro lo que son los que mis, los protones y los neutrones. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? La nube eléctrica representa el 99.9% del volumen del átomo. Claro que sí, esta parte de acá nos da como un montón, digamos, de anillos, neutrones, la cual le da como, digamos, un volumen. ¿Sí? Exacto. Al núcleo, llamado región pesada. Obviamente, por lo que te he dicho, ¿no? Porque tiene los neutrones y protones. Acá, lo que es la nube eléctrica, va a ser llamada región ligera. ¿Sí? Porque prácticamente está, digamos, como una esponja, ¿no? Le llena de orbitales. Ojo, núcleo, ya te dije que está, digamos, contiendo de protones y neutrones, ¿sí? Además, es llamado también núcleo NES. Acá, en la nube eléctrica, ojo, está compuesta, o contiene a los electrones, ¿sí? Ojo, con carga negativa. Vamos con el núcleo, dice, los nucleones están unidos por las fuerzas, digamos, fuerzas fuertes, llamadas nucleares, ¿sí? Acá las fuerzas. ¿Qué más? Los electrones giran, digamos, en orbitales no definidas, ¿no? Están girando alrededor de lo que es el núcleo del átomo. Sigamos. El núcleo determina las propiedades físicas y químicas del elemento, ¿sí? Dependiendo del núcleo, va a tener ciertos aspectos. El átomo. Acá, lo que es la nube eléctrica, dice, llamada también la zona extranuclear, o también va a lo que llamamos cierta nube eléctrica. ¿Por qué? Porque se encuentran los electrones. Sigamos. Vamos a hacer, digamos, un pequeño, digamos, memoria de lo que acabamos de decir. Y vamos a decir que acá los electrones, ojo, tienen pocas, poseen carga negativa, protón poseen carga positiva, y ojo, los neutrones, su carga es neutra. Nos va a servir, ¿sí? ¿Para qué, Miss? Para ver lo que son las partículas térmicas fundamentales que son, digamos, tres. ¿Y cuáles son, Miss? Lo que acabamos de ver, ¿sí? Electrón, protón y neutrón. Vamos a ver este cuadro comparativo, ¿sí? Dice la partícula, el electrón, vamos a ver, su masa es de 9,11 por 10 a, digamos, elevado a la menos 28 gramos. Su símbolo es la E minúscula con una recta acá, que significa menos, ¿sí? Porque, ojo, digamos, este son, digamos, su carga es negativa. Carga relativa, menos 1, ojo, ¿quién lo descubrió a nuestro querido, digamos, Thompson, ¿no? Luego tenemos acá la partícula de protón, ¿sí? Que su masa es de 1,672 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Sí, su símbolo es la P minúscula con signo positivo acá. De más, ¿por qué Miss? Porque obviamente su carga es positiva, ¿no? Su carga relativa es más 1, que lo descubrió nuestro querido, digamos, Rudenport, ¿verdad? Eduardo Rudenport. Luego tenemos acá la partícula del neutrón, ¿sí? Su masa, ojo, es de 1,675 por 10, digamos, elevado a la menos 24 gramos. Su símbolo es N minúscula con un cerito arriba, ¿sí? Carga relativa 0, o algo es neutro, ¿sí? Y fue descubierto por nuestro querido James Chavich, ¿sí? Sigamos. ¿Qué es un núcleo, Miss? Vamos a ver qué es un núcleo. Nos dice, es la representación simbólica de lo que es la estructura de un átomo, ¿sí? Muy bien. Acá está. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos acá el átomo, ¿sí? Que vamos a ver el núcleo, que es la representación simbólica de un átomo. Acá tenemos X, que puede ser cualquier símbolo, puede ser neocloro, magnesio, lo que tú desees, ¿no? Claro que está dentro de lo que es la tabla periódica. Acá, por ejemplo, vamos a ver que tenemos un A, tenemos una Z, un Q y un N minúscula, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cada uno de los símbolos que es A, representa lo que es la masa atómica o número atómico, ¿sí? Luego acá, masa atómica, masa atómica o másica también le dicen, ¿sí? Z es el número atómico, ojo, Z es el número atómico, ¿sí? Y vamos a ver la N, ¿sí? Es el número de neutrones y obviamente Q es la carga, ¿sí? Muy bien, más adelante vamos a ver todos estos simbolitos, pero te lo voy a adelantar. Por ejemplo, para poder hallar la masa atómica, ¿sí? Si la masa atómica o número de masa también le llaman, es igual a, digamos, esta la suma de protones más, digamos, neutrones, ¿sí? Donde los protones va a ser igual a Z, que es el número atómico, ¿sí? Ojo, acá va a haber, digamos, una reglita de lo que es el pez que va a surgir dentro de lo que es un átomo neutro, ¿sí? Donde protones, electrones y Z va a ser igual, van a ser iguales. Bueno, vamos a ver eso más adelante. Vamos a hablar sobre el número atómico llamado Z, ¿sí? La que acá tenemos, ¿sí? Siempre por lo general arriba está la masa y abajo obviamente está el número atómico, pero ojo, si no se cumple esa situación, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuál es cuál? Ah, pues el número atómico siempre será de menor cantidad que la masa atómica, ¿sí? Listo. Sigamos, conocido también dice como carga nuclear, ojo, carga nuclear, representa la cantidad de protones en el, digamos, en el núcleo, ¿sí? ¿Qué más? Por eso se dice que Z, o sea, el número atómico es igual a, digamos, el número de protones. ¿Qué más, Miss? Ahora vamos a hablar sobre el átomo neutro, ¿sí? Dice, es aquel átomo donde su carga es igual a cero, ¿sí? Acá carga, ¿sí? Es igual a cero. Si se da esto, se va a cumplir lo siguiente, el famosa, la famosa regla del pez, que va a ser protones, ¿sí? La P donde P, ojo, es el número de protones, es el número de electrones y Z, obviamente, el número átomo, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejercicio de famosa, de la famosa regla del pez. Acá tenemos, por ejemplo, cloro, ¿no? El símbolo cloro, acá estás, por ejemplo, lo general, ojo, los neutrones, acá los, digamos, protones o Z, número atómico, y acá tenemos la, digamos, la masa, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos la masa. Entonces, se va a cumplir que acá A, que será 35 o 37, 35, ¿no? Porque es la mayor cantidad. Será, digamos, el número de masa será 35, ¿sí? Acá el número atómico, número atómico, ojo, será 17. Acá, protones, por el famoso pez, será igual que Z, 17. Y la E, también 17, por la famosa regla del pez. Y los neutrones, ¿cuál será, mis? Acá están los neutrones, ¿sí? Sí, entonces será, ojo, también lo puedes hallar, si es que no hay algún dato. Desde 5 menos 7 será 18, ¿no? En todo caso está acá, listo. Y la carga, ojo, será 0. En este caso, porque se da lo que se va a dar, lo que es la regla del pez, ¿no? Y eso solamente se da cuando la carga, digamos, es 0, ¿sí? Listo, sigamos. Ahora vamos a ver el número de masa, número de masa, o número másico, ¿sí? Número másico. Dice, es conocido como cantidad de nucleones, ¿sí? La suma del número de atómico, dice, de los nucleones, sí, 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 listo. Dice, se cumple lo siguiente, se cumple que A es igual a Z más N, ¿sí? O, si quiero hallar los neutrones, será N de neutrones es igual a A menos Z, ¿sí? Donde, ojo, Z es el número atómico, N es el número de neutrones, A masa atómica, ¿sí? Por favor, no te olvides. Vamos a ver acá un pequeño ejemplito, dice, ahí era el número de masa del siguiente átomo, acá tengo oxígeno, acá está, y acá 16. ¿Dónde? Me da un dato más, si posee 34 neutrones. Ya hago yo resolución, dice, identifico primero al átomo, ¿no? Acá número de masa, es lo que quiero saber, me da el número, digamos, atómico, que es Z, y también me da un dato que N, o sea, neutrones, vale 34, entonces simplemente aplico, ¿no? Aplico la fórmula, es esta de acá, donde voy a hallar, digamos, mi número de masa, sumando mi Z más N, ¿verdad? Entonces simplemente reemplazo, ¿cuánto vale Z? 16. ¿Cuánto valen neutrones? 34, sumo, y me salió la respuesta, ¿verdad? Ahora sí vamos a los ejercicios, dice, hay el número de masa, ¿sí? De calcio y de cromo, de cómo se, dice, de, como respuesta a la suma de ambos. Vamos a ver acá, tenemos a calcio, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a analizar, ponemos acá nuestra hojita, resolución, y hablemos sobre, digamos, cómo hallar mi número de masa, y acá tengo mi, digamos, formulita, ¿no? Z más N, ¿sí? Listo, entonces pongo mi calcio, porque se lo puedo hallar, pongo lo que es número de masa, ¿cuánto es? A ver, la suma de protones, sí, en este caso Z, más neutrones, sería 20 más 20, sería 40. Entonces acá, digamos, el número de, este, de masa, de calcio, será cuánto, mis 40, sigamos. Ahora vamos a ver del cromo, cromo, ¿sí? Y de igual manera, el número de masa te piden ser las sumas, ¿no? 24 más 28, porque esos son los que son protones, o Z más neutrones, eso me da una suma de 52, ¿verdad? Y obviamente pongo acá. Al final me pide de, como respuesta, la suma, entonces voy a sumar el número de masa, tanto de calcio como de cromo. Sumo, ¿y cuánto me sale? 92. Excelente, muy bien, sigamos. Acá en ver el ejercicio dice, si el núcleo, E, no sabemos qué símbolo, tiene 2X y acá abajo X, ¿sí? Entonces 2X, ¿qué será? E, A o Z. Obviamente ya sabes qué es A, ¿por qué? Porque es obviamente la mayor cantidad. Presenta 10 neutrones, hay el número, digamos, atómico, ¿sí? Z, el núcleo, ¿sí? Vamos a analizarlo, ponemos nuestra hojita, resolución, primero pongo esto de acá, mi formulita, que A, que es el número de masa, es igual al número atómico más neutrones, ¿verdad? Reemplazo, reemplazo, reemplazo. ¿Qué dice acá? A sería 2X, entonces pongo 2X, es igual a, ¿qué será acá? Esta parte de acá, ojo, es Z, ojo, es Z, Z es X, ¿sí? Más neutrones, ¿cuánto me da? Que es 10. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo una ecuación, lo hago lo siguiente, ¿no? Traslado este X positivo, allá negativo, me queda 10, al final me sale que X es igual a 10, ¿no? Muy bien, pero a la vez X, ojo, ¿qué será? El número atómico, ¿no? Por lo tanto, Z es igual a 10. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Sigamos. Dice AY, AY, el número de neutrones, ¿sí? Y el valor de A, ¿sí? El valor de A que está acá. ¿Sí? En el núcleo que representa E, cualquier símbolo, digamos, este, cualquier elemento de la demostrable atómica, acá tenemos un más de 31, esta, ojo, es Z, acuérdate, arriba está A, abajo está Z, por lo general, claro está. Sabiendo que su Z es 15, así, te hago, pongo mi hojita, resolución, pongo, voy a hablar de Z, ¿sí? Para hallar A, voy a hablar de Z, comparo, ¿sí? Pongo, ¿qué cosa mis? A más 5, ¿sí? Es igual a cuánto? A 15, porque ambos son iguales, ¿sí o no? Este Z, y acá te doy un dato que Z es 15, entonces simplemente lo igualas, ¿no? A más 5 es igual a 15, este 5 vaya restando, y por la cual me da que A vale 10. Hasta ahí está muy bien, hasta ahí está muy bien. ¿Qué me falta? Dice AY, el número de neutrones, entonces, ¿qué hago? Pongo mi formulita, que para hallar neutrones es igual a, ¿qué cosa mis? Número de masa menos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa mis? Z, ¿verdad? Z. ¿Qué hago mis? Reemplazo, reemplazo. Número de neutrones es igual a 31, porque pasa, ¿sí? A, sí, número de, número de masa, sí, es, este, digamos, menos, menos que menos Z, ¿no? Haces tu famosa resta, y te sale que los neutrones te salen 16. Ahora sí, A vale 10, y ojo, neutrones 6. ¿Cuál será tu respuesta? No te vayas a emocionar y me pones esto, ojo, ¿ah? Hay que ver el orden. Primero te pide lo que son los neutrones, y los neutrones son 16, y luego el valor de A, entonces sería lo que es la C, ¿verdad? Hay que fijarse, por favor, ¿sí? Muy bien, sigamos acá. Dice, el núcleo de un átomo tiene neutrones equivalentes, dice, al triple de protones. Si la suma de la masa y el número de neutrones es 210, calcule los protones que posee. Fácil, pongo mi hojita, resolución, sí, pongo N, dice, sí, es igual a 3X, porque acá, ¿qué me dice? Los neutrones equivalen al triple de protones, o sea, ¿qué protón? ¿Cuántos serán mis protón? Ojo, ojo, acuérdate que Z es protón, ¿sí? Entonces, el protón será X, ¿verdad? Sí, X, sí, protón será X. ¿Por qué? Porque acá me dicen, mira, si neutrones equivale al triple de protones, o sea, tengo 3X y obviamente el triple de protones, ya, ahí estamos bien. Si la suma de la masa y el número de, digamos, neutrones 210, ¿qué hago? Pongo, dice que el número de masa, acá está el número de masa y el número de neutrones, N es igual a 210, ¿qué hago? Reemplazo A, ¿dónde está A? A, ajá, ¿qué será? Sería 3X, ¿sí? Sería primero X más 3X, ¿sí o no? X, que representa protones, acuérdate, más, ¿qué cosa mis? Que los neutrones, ¿sí o no? Sí o no, eso se representa A, ¿sí o no? Acá está A, sí, A. Listo, A es la suma de protones más la suma de, ¿qué protones, verdad? O Z, entonces sería X más 3X y N, ¿cuánto vale? 3X, entonces N pongo acá 3X y todo igual a 210, ya está fácil, ¿cuánto suma? 3X más 3X más 7, ¿cuánto sería? 7X es igual a 210, muy bien, este 7 pasa dividiendo 210 y ¿cuánto sale mis? X vale 30 y ¿qué es que es mis? Los protones, justo lo que te pide, calcule los protones y ya está, que ese es mi marco, marco, así acabó. Vamos acá, complete dice el cuadro, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde ojo? Me dice A, B, C, tengo que hallar sí y D en este cuadro, listo, hago mi hoja, mi resolución, digo acá, me pide Z, ¿qué será Z? Los números, ¿qué número de qué? El número atómico, ¿verdad? Entonces el número atómico será 20, porque acá está 20, ¿sí? Listo, ¿por qué mis? Porque obviamente A es 40, ¿no? Y sería más, entonces por lo tanto Z es el más pequeño y sería 20. ¿Qué más me pide? B, los neutrones, ahí está, B es los neutrones y ¿cómo hay los neutrones? A restando la masa más el número, o sea, 40 menos 20, ¿cuánto me sale mis? 20, ¿sí? Listo, sigamos ahora con la Z. Electrones, electrones, acuérdate, por P, por P, entonces será igual a lo que es, ¿qué pasa mis? El número atómico, entonces el número atómico ¿dónde salió? 20, entonces ¿cuánto sale? 20 también, ¿sí? Así de fácil, sí. Sigamos, ahora vamos a hablar sobre la D, la masa, la masa, ¿sí? La masa es la suma de número, número atómico más los neutrones, entonces ¿qué se me suma? 7 más 8, pues ¿no? ¿Cuánto me da? 15, ya listo. ¿Qué me hice acá? Completa el cuadro, ya lo completamos, ahora dice vamos a sumar lo que hemos hallado, o sea, la suma de A más B más C más D, sumo A más B más C más D es igual a 20, más 20, más 20, más 15 y nos sale 75, entonces feliz y contento marcas tu respuesta. Ahora vamos, acá nos dice lo siguiente, dice, hay el número de protones, número de electrones y número de neutrones, ¿sí? Y de, o como respuesta la suma, o solamente quiere la suma de neutrones, o sea, lo de acá, lo de acá abajo, ¿sí? Listo. Entonces vamos, vamos uno por uno, vamos a ver acá al elemento E, ¿sí? Donde la masa es 20, protones, o Z es 10, entonces protones ¿cuánto pongo? 10, ¿verdad? Pongo 10, ahí está. Acuérdate, por P, ¿cuánto valdría electrones? 10, ¿sí? Y neutrones ¿cómo hay? Simplemente resto, ¿no? Resto A menos Z, entonces era 20 menos 10, ¿verdad? También 10, listo. Ahora vamos acá con el otro, que digamos este símbolo o elemento llamado también E, donde esto es la masa, ojo, 12, y estos los neutrones. En esta posición siempre están los neutrones, ¿sí? Acuérdate, protones, ¿cómo hay los protones? Ah, pues, ¿no es cierto? Es la suma, ¿no? La suma, acuérdate, protones, sumo, sumo, ojo para mi protón. Resto, masa, menos 6, ¿verdad? ¿Cuánto me saldrá? 6. Acuérdate, por P, si protones vale 6, el trono también valdrá 6. Listo. Neutrones, ¿cuánto salen los neutrones? Acá están los neutrones, 6. Listo. Ahora vamos con este elemento, donde la masa vale 16 y neutrones vale 8. Listo. Entonces, simplemente voy a comentar, ¿no es cierto? Protones, ¿cuánto vale? 8, ¿verdad? ¿Por qué, Miss? Porque 8 más 8 es 16, ya está. Y acuérdate, por P, el trono también valdrá 8. Neutrones, ya te está dando azul, ¿cuánto vale 8? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, pongo mi hojita, sí, resolución, te está pidiendo lo que es el número de neutrones. Entonces, simplemente sumas, pues, ¿no? 10 más 6 más 8, ¿verdad? Sumas la cantidad y sale 24. Sí, feliz y contento y contenta con lágrimas en los ojos muertos. Y, ojo, se acabó, ¿sí? Muchas gracias, niños, por su atención. Conmigo será hasta la próxima oportunidad y nos vemos. Bye, bye.